Escuelas, principalmente primarias, carecen de baños exclusivos para maestros, así lo reconoció Carlos Gorosica, subsecretario de educación en la zona norte de Quintana Roo. Señaló que una de las principales causas para que se dé esta problemática es la movilidad de los directores, pues para accesar a la construcción de baños exclusivos a los docentes se requieren de gestiones a programas, así como la participación de los padres de familia, quienes en la mayoría de los casos tienen que costear esas obras. En las escuelas primarias hay baños para maestros, pero sí tenemos que reconocer que en algunas escuelas que no han entrado programas y que también tiene que ver con la movilidad de los directores, el director es el líder en su escuela, la autonomía de gestión con la reforma educativa le permite al director de manera conjunta, coordinada con sus padres de familia a través de los consejos de participación social, trabajar en esto y buscar que bajen programas, hay programas por ejemplo de la reforma que reciben hasta 200 mil pesos y si no pues crearlo a través de la tiendita escolar, a través de la participación de los padres de familia de forma tal que pudieran tener el espacio digno para ellos y no estarse relacionando con los chicos. Por su parte algunos directores de primarias en la ciudad reconocieron la necesidad de tener baños separados de los alumnos, principalmente para evitar malentendidos o situaciones que puedan generar conflicto. En ese sentido, algunas escuelas como la Naciones Unidas refiere que se trata de un esfuerzo en conjunto con las autoridades educativas. Aquí tengo a la presidenta de padres de familia, tenemos a nuestro gestor igual y hemos trabajado de manera conjunta, sabemos trabajar en equipo, de manera colaborativa y cooperativa, que eso ha sido la fórmula del éxito que hemos nosotros alcanzado. Y también involucramos a las autoridades, a las autoridades educativas, a las autoridades municipales que se acerquen a los centros de trabajo, que constate las acciones que estamos haciendo y sobre todo que se sumen a este esfuerzo. Y es que según información proporcionada por Gorosica Moreno, baños para maestros no está contemplado dentro de la planeación, pero sí uno en la respectiva dirección de cada plantel al que pueden acudir los docentes. Lo que nos marca el IFECRO y el INAFED, que es Infraestructura Federal, cuando se construye una escuela, es que cuente con los baños específicamente para los alumnos, que la escuela tenga el número de aulas, que tengan las condiciones que se dice. De hecho, en las escuelas al 100 de este programa que se está aplicando en el Estado, no están consideradas en su mayoría la barda perimetral. O sea, son cosas que adicionalmente tienen que trabajar los directores o el director de la escuela en cuestión con sus padres de familia para ir creando esa condición, pero no es una cuestión que venga ya en paquete normada. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivision.